Siempre presente en la gastada central, suerte en el Clásico, porque el Canalla dentro de poquito juega contra Tiro Federal, Bangeoni como lateral izquierdo en lugar de Sicero, que rescindió su contrato, vamos, vamos, dice Torrente, y el otro que alienta es Silvio Truco, debutante en primera, árbitro del partido, que no arranca bien, porque a los 6 minutos no ve el penal de Lema sobre Tito Ramírez, a los 15 otro error, no había córner, el Tano Vela no tocó la pelota, sin embargo lo termina cobrando el árbitro del partido, y de ese tiro de esquina, tras el rebote, Carlos Sánchez aprovecha el pase de Nico Sánchez, saca el busca a pie de zurda, y el Osito Sigali pone el 1 a 0 para Godoy Cruz, la dedicatoria toda para Villar. El Pipa Villar me cargaba mucho, desde que llegué yo no hubiese tenido algo, bueno, le dije, acá tenías, ahora definí lobo, le dije, lo cargaba. ¿Pero cómo se lo decía? No se puede decir por televisión. Le dije que hacía 7 meses que estábamos más o menos en el club juntos, y nunca le había abrazado, y bueno, hoy por suerte se equivocó, ayer le habíamos hecho un picado juntos, fuimos juntos de arriba, y el mismo gol que hoy hizo, ayer le robó el picado, y bueno, contento por él y por el club está muy bien. Imagínense tras lo que decían, cómo habrá sido el gol que se perdió Sigali en el entrenamiento, si acá solamente la tuvo que empujar. Da Silva festejaba, metía ganchito ganador, y en el otro banco, miren cómo sufría Torrente, cómo loco, gritando, haciendo gestos, porque Newell's no tenía reacción en el partido. Villar seguía dominando la pelota, Carlos Sánchez era el que profundizaba, saca el centro, Ramírez rebota en perata, y Mariano Donda lo fusila al 22 de Newell's. La defensa queda sentada en el piso, festeja el 31, Godoy Cruz gana 2 a 0 con justicia, el festejo de Da Silva, y vamos a ver en la repetición que Ramírez no es bien marcado, llega con soledad, y luego Donda fusila al arquero. El mérito fue ir a buscar la pelota, más que el rebote que entró al arco, fue el que está ahí cerquita de la jugada, eso que fue el mérito. Newell's no llegaba en toda la primera parte, Godoy Cruz ponía y también jugaba como lo hacía Donda, Carlos Sánchez otra vez, lo va a ver muy bien a Tito Ramírez que va solo para el gol, solo para el gol, pero perata se lo termina impidiendo, por eso la sufría el uruguayo La Silva, pero aplaudía a sus jugadores, porque estaba más que conforme con lo que hacía el tombino, Bernardi su cara de impotencia para el entretiempo, en la segunda parte Villar se siguió luciendo, gran caño sobre Mangioni, y ahora Donda se va solo para el gol por izquierda, pero la tira por arriba del 31, que fue otro de los mejores en Godoy Cruz, lo sufría La Silva, y Bernardi se iba muy pero muy enojado, tras que estaba cortado, Torrente lo sacaba, y la gente terminaba repudiando la actuación del número 7, el capitán de la lepra. Tras cartón, Newell seguía sufriendo, porque Carlos Sánchez saca el tremendo derechazo, y la pelota recorre la línea, La Silva no entendía como su equipo no terminaba de liquidar el partido, Carlito Sánchez hablaba con Damonte, sí, claro, me falta el gol a mí, parece decir el pelado, Villar se va aplaudido por la gente de Newell's, uno de los pocos aplausos de la gente roja y negra, porque su equipo no anduvo nada bien, la primera de peligro a los 27 del segundo tiempo, el Tano Vela, Torrico al córner, tres minutos después se va desgarrado el número 8, Newell's termina con 10 el partido, estaba todo a pedir de Godoy Cruz, que con Donda tenía una nueva posibilidad, otra vez los aplausos de la gente de la lepra, pero para el Pichicho que se metía en la cancha, en el último minuto, en el 44, el Bebo Velázquez le ponía suspenso al resultado, marcaba el 2 a 1, parecía que venía la reacción, claro, solamente quedaban pocos minutos para ver la bomba del ex Vélez, pero en el descuento, Pifi Alema el cabezazo, Carlos Sánchez se lleva solo la pelota, a Magui frente a Perata, y 3 a 1 definitivo, para que Godoy Cruz demuestre que anda muy, pero muy bien de visitante en este campeonato, acá vemos la pifia de Lema de Cabeza, y después en la Magui de Sánchez, con Perata en el piso, para liquidar el encuentro, gran victoria de Godoy Cruz, su gente después festejando, la de Newell's insultando a los jugadores. Esta fecha que gana un punto de Vélez, si todavía Vélez no jugó, el lunes, ¿a cuánto siguen? A uno, el lunes siguen a uno, pero sabemos que está River también, hay unos cuantos equipos que vienen peleando, esperemos que se den los resultados, para alimentar esta alusión que tenemos todos. Están acá en Rosario, viernes a la noche, después del partido que jugaron los muchachos, la verdad, no puede dejar noche libre, que se halla una boliche, que la pasen bien, la noche la hacemos ahora de viaje, tenemos 11 horas de bus, así que nos vamos, y mañana se van a tener libre Mendoza, para poder... Parece un castigo, después del partido que jugaron. Sí, no, la verdad, pero bueno, tenemos que volver, tenemos que retomar los entrenamientos, allá en Mendoza, y bueno, hoy, ahora vamos a cenar, y volvemos nuevamente.